No es que los jueces no hayan querido aplicar bien la ley o no tengan perspectiva de género, de número o no tengan tal. No, no. Es que con la ley que la habéis dado es lo que tienen que hacer. Pues muy buenos días. Hoy tenemos la verdad es que varias cosas por aquí. Pero quizás a mí la que más me llama la atención y la que más desde un punto de vista jurídico podemos desarrollar es la rebaja en un año de la pena a uno de los integrantes de la manada de Pamplona. ¿Acordáis? Aquel hecho que conmocionó a la sociedad muy regado con publicidad pública y estas cosas y que llevó a la ley Montero Sánchez, la ley ICC, que bueno, que ha provocado que se rebajen las penas a muchos violadores. Vale, pero vamos a explicar muy bien qué es lo que pasó allí, cómo se les condenó, por qué se les condenó y qué está pasando ahora. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. La manada era un grupo de hombres, un grupo de hombres que se fueron a Pamplona a pasar el San Fermín. Allí se encontraron sentada en un banco a una chica que iba un poquito perjudicada, las cosas como son, había bebido bastante y está en todo su derecho porque cualquiera que vaya a Pamplona a los San Fermín y si no beba es un sujeto digno de estudio y empezaron a ligar con ella. Le dijeron de ir a un hotel y querían tener sexo en grupo con ella. Ella les acompañó hasta el hotel, en el hotel no tenían habitaciones y terminaron teniendo sexo en un cuarto de contadores de un edificio. Bien, al terminar le robaron el móvil y la dejaron allí. Ella se sentó en un banco, se puso a llorar, vino una pareja a la vio, le preguntó qué pasa, vino una patrulla de la policía y la acompañaron a denunciar. Y denunció que la habían agredido sexualmente. Bien, a partir de ahí se produce un juicio porque ellos tienen un grupo de WhatsApp en el que pasan fotos y vídeos de esa acción. Se produce la detención de estos señores, se incautan los teléfonos, se cogen las fotos y los vídeos y con eso se monta una acusación. Hay una primera sentencia en Pamplona en la que se dice que hay abuso sexual. ¿Por qué? Porque no hay violencia ni hay intimidación, o así lo entiende el tribunal, pero ella al estar borracha no estaba en condiciones de consentir. Los argumentos que da la prensa son muy peregrinos, como ¿qué mujer querría tener sexo con diez hombres? Hombre, pues yo conozco algunas, las cosas como son. En mi pasado swinger yo conozco algunas que diez se la harían pocos, pero bueno, que no sé, que no voy a entrar en los gustos de cada uno. Pero bueno, esa era la idea, que no concebían que una mujer pudiera irse a un cuarto de contadores a tener sexo con diez personas. Entonces el tribunal lo que entiende es que simplemente ella no estaba en condiciones de consentir, que estaba tan borracha que no era capaz de saber la licitud de sus actos en este caso. A partir de ahí, la fiscalía y la acusación particular recurren a esa sentencia y el Supremo dice que hubo agresión sexual porque hubo lo que ellos denominaron intimidación por el número. Es decir, aunque nadie la intimidara físicamente de o haces esto o no sé qué o tal, simplemente dice que el hecho de que estuvieran seis, no recuerdo cuántos eran, pero cinco o seis hombres a su alrededor en un cuarto de contadores, para ella resultó intimidante y por eso se bloqueó y se dejó hacer lo que quiso. De hecho fue proactiva en varios casos, pero se dejó hacer porque se sentía intimidada. Por tanto, al existir violencia o intimidación, en este caso de intimidación, ya pasábamos de abuso sexual a agresión sexual. Bien, y esto es lo que dijo el Tribunal Supremo, que en realidad había una agresión sexual y se les condenó a 15 años, a diferentes penas a cada uno de ellos, pero vamos, a penas bastante serias. Bien, a partir de ahí llega la señora Montero, subida a todo el fragor del tema de la manada y con mucha prisa de sacar su ley sí sí antes del 8M y saca una ley técnicamente muy deficiente. ¿En qué sentido? En que lo que hace es coger todos los delitos sexuales y refundirlos en uno solo y le llama agresión a todo. Es decir, lo que antes era un abuso, que era cuando te cogen absolutamente pedo, se acuestan contigo sin intimidarte, sin violación, sin tal, el Carlota de Gran Hermano, por ejemplo, eso era abuso sexual. Si hay violencia o te obligan o te intimidan, eso era agresión. Ahora le llaman a todo, agresión. Una es agresión con intimidación y otra sin ella, pero al final, agresión. ¿Qué pasa? Que cuando metes todos tantos delitos en uno solo, es muy difícil graduar las penas de una forma eficiente. Y graduaron las penas de tal forma que algunos de los delitos, el mínimo, lo bajaron. Y es lo que pasó en el caso de la manada. Imaginemos un caso, por ejemplo, en el que un delito, el que sea, tiene una pena, y ahora estamos atentos porque hay que seguirlo, no es fácil. Imaginemos un caso de una pena que tiene, de un delito que tiene una pena de uno a nueve años, por ejemplo, y que te dice, si sucede tal cosa, la pena se impondrá en su mitad superior. Si se hace tal otra, lo tendrá en su mitad inferior. Bien, ¿cómo calculas la mitad superior de la pena? Uno más nueve, o sea, nueve menos uno, ocho, entre dos, cuatro. Son cuatro años. Si te la tienen que imponer en su mitad superior y te ponen un año y un día, o sea, cuatro años y un día, está en su mitad superior. Si te la tienen que imponer en su mitad inferior y te ponen un año, está en su mitad inferior. Si te ponen tres años y medio, está en su mitad inferior. Bien, ¿cuál es el tema aquí? Que a alguien en la manada le pusieron la pena mínima en su mitad superior, es decir, en este caso le habrían puesto cuatro años y un día. Pero imaginemos que ahora cambia la ley y en vez de uno a nueve años, es de uno a ocho años la pena máxima que se puede imponer. Entonces sería ocho menos uno, siete, entre dos, tres y medio. A este señor habría que bajarle. Como le han puesto la pena en su mitad superior, la pena mínima en su mitad superior, y así lo razonan en sentencia, le ponemos la pena mínima en su mitad superior, habría que pasar de los cuatro años y un día a tres años y medio de condena. Es tan simple como eso. No es que los jueces no hayan querido aplicar bien la ley o no tengan perspectiva de género o de número o no tengan tal. No, no. Es que con la ley que la habéis dado es lo que tienen que hacer. Porque la ley posterior siempre, la ley posterior siempre beneficia al reo. Ha de aplicarse al reo. Pongo un ejemplo, en Galicia lo conocemos bien, o señores de fume, ¿no? La gente que se dedicaba al contrabando de tabaco. Esta gente traía tabaco, creo que era de Bélgica o de Holanda, ¿vale? Porque allí pagaban menos impuestos, el tabaco era más barato, lo traían en barcos y lo introducían en España como contrabando. Se les detuvo por un delito de contrabando, se les condenó y fueron a prisión. Pero cuando estaban en prisión, resulta que España entró en la Unión Europea. Y a partir de ahí, había libre circulación y se eliminaron las fronteras entre Holanda, Bélgica y España. ¿Qué pasó? Que el acto que ellos habían hecho, ahora ya no era delito, al haber entrado en la Unión Europea. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que liberarlos a todos. ¿Fue que los jueces estaban a favor de los contrabandistas? No, es que es así, es que una ley posterior más beneficiosa para el reo ha de ser aplicada. Ahora, pues, los zumbaos de siempre, como Echenique, Montero y demás, hablan de los rubiales con toga. Quieren descargar en los demás los propios errores que ellos han tenido. Pero la verdad es la que es. La mitad de la pena ha bajado en varios casos y uno de los miembros de la manada se ha visto beneficiado por eso. Nos pongamos como nos pongamos. Esto es así. Luego ha habido una cosa que me ha sentado bastante mal. Ramón, tarjetas Black Espinar, este niño de papá al que su papá le pagaba el abono transportes con una tarjeta Black, que fue condenado por ello. Este niño que compró, siendo todavía no teniendo ingresos, compró un piso de protección oficial y luego lo vendió especulando con él. Este señor, que llamaba al boicot contra la Coca-Cola por un problema laboral de una embotelladora de Coca-Cola en España y luego en el Congreso él bebía Coca-Cola y las pillaba de dos en dos en la cafetería del Congreso. Este señor, que es un absoluto impresentable, el otro día en televisión se dedicó a atacar al abogado de uno de los miembros de la manada. Hablando de que era un abogado de violadores y tal. No, mira, este señor es un abogado. Mira, y una de las bases de la democracia que tú no entiendes, porque tú no entiendes, porque a ti lo que te gusta es otro tipo de regímenes políticos en los que tú y los tuyos mandéis de una manera absoluta y los demás tengan que callarse. En los regímenes democráticos hay un derecho inalienable, que es el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo. Yo, como demócrata que soy, considero que hasta Stalin tendría derecho a un juicio justo. Que hasta los jerarcas nazis hubo que juzgarlo y por eso se hicieron los juicios de Nuremberg. Y luego algunos los ahorcaron, pero hubo que juzgarlo. Que hasta José Bretón tiene derecho a un juicio justo y una asistencia letrada capaz. Básicamente porque hasta que se le condena nadie es culpable. Y ese es un derecho. En el momento en que elimines el derecho a la defensa o que consideres que es indigno defender a alguien que tú consideras un monstruo, te estás deslizando por la senda de que hay ciudadanos de primera y de segunda y que quien tú decidas hay que eliminarle los derechos constitucionales. Y se me viene a la cabeza Dolores Vázquez. Vale, al abogado de Dolores Vázquez también le llamaron de todo por defender a ese monstruo, según ellos. Y luego resultó que era inocente. Que fue Tony King, os acordaréis, el asesinato de una niña, parte de su pareja. En fin, luego resultó que fue Tony King quien había matado a esta chica. Vale, entonces, cuidadito, mucho cuidadito con ir eliminando el derecho de defensa y los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Porque los derechos que consagra la Constitución son el mínimo, el mínimo exigible en cualquier Estado democrático que se tenga por tal, que se tenga por democrático. Vale, así que se le ha rebajado la pena. Lo recurrirán al Supremo, pero es igual se le ha rebajado la pena. El Supremo ya ha fijado doctrina en este sentido, ya ha fijado jurisprudencia. Se ha rebajado la pena en un año a uno de los miembros de la manada. Se ha actuado conforme a derecho y a pedirle cuentas al legislador. Esta ley, ojo, recordemos una cosa, no es la ley Montero, es la ley Sánchez Montero. Porque esa ley se llevó al Consejo de Ministros. Se hizo un anteproyecto de ley y se llevó al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros aprobó esa ley. La votó y la aprobó. Y aprobó el llevarla al Congreso como proyecto de ley. Y el PSOE votó a favor. Y Podemos votó a favor. No olvidemos eso, eh. No es un capricho de Irene Montero. El PSOE apoyó esa ley. Es tan responsable el PSOE de esa ley como Montero o como Podemos. Así que, en fin, son cosas muy desagradables por las que hay que pasar, que hay que explicar. Pero tenemos que explicar qué es tanto lo que pasó en el juicio en Navarra, como lo que está pasando ahora y por qué le rebajan la pena en un año a uno de los miembros de la manada. Ya sabéis, darle like al vídeo. Si os ha gustado, por favor, compartidlo. Y suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos siguientes vídeos. Quiero pedir perdón a los miembros del canal porque esta semana todavía no he sido capaz de hacer el vídeo solo para miembros. Y estamos ya a miércoles. Voy a intentar esta noche hacer un directo para miembros con Cristina Seguí y con Fran Cuesta para compensaros por la tardanza de esta semana. Lo íbamos a hacer ayer, pero ayer Cristina tuvo que grabar con César Vidal. Luego tuvo un problema en el santuario Frank con la cabra que se la atacó una capibara. Bueno, este tipo de cosas y al final no pudimos grabar. Vamos a intentar hacer esta noche un directo solo para miembros con Cristina y con Fran, que quedará grabado además. Quedará grabado ahí para que los miembros podáis acceder a él en el momento que queráis. Ya sabéis, si queréis ayudar un poquito más a este canal, pues os podéis hacer miembros de él. Es muy poquito dinero al mes y tenéis vídeos de calidad. Tenéis todas las semanas, se hace un vídeo en el que o bien explicamos un juicio del que yo haya formado parte o bien, bueno, pues un juicio mediático o este tipo de cosas y en el que también contestamos a las dudas jurídicas que nos planteáis. Así que, oye, un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y hasta mañana. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la neurocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto, desde luego, no sería posible. Muchas gracias.